El Carnaval de los Animales Es la obra que le presentaremos a continuación Escrita por Camilo Saint-Sens Es una obra presentada por varios instrumentos Representado a distintos animales de la selva Bosques, aguas y de todo el mundo El compositor Camilo era un hombre muy serio Que no pensó presentar esto en su ausencia Excepto los del cisne El Carnaval de los Animales Gran fantasía zoológica presentada en 14 piezas Comencemos Introducción y León Inician los dos pianos y el cuarteto de cuerdas Para dar inicio a la marcha del rey de la selva El Carnaval de los Animales 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 ¡Gracias! 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 Gallinas y gallos Uno de estos dos pianos representa una gallina seguida por el segundo violín, que es otra gallina. ¡Gracias! 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 Para la siguiente pieza se representa el galopar de estos simpáticos asnos, a lo cual Camilo le llamó rápido y furioso. ¡Gracias! 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 Bueno, ¿cómo se vería esta pieza de Can Can lentamente bailada por un grupo de tortugas? ¡Gracias! 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 ¡Elefantes! ¡De nuevo los pianos van a hacer el acompañamiento! De lo cual la melodía la llevará a cabo el contrabajo que está allá para representar el grave y pesado movimiento de un elefante. ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! ¡Canguros! ¡Canguros! Las notas altarinas que representarán estos pianos les dibujará en la imaginación unos cuantos canguros saltando por las veredas suaves de Australia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esta pieza se inicia en una sección larga, en una más corta. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 , Gracias. 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 Pianistas. ¿Los pianistas? ¿Entre los animales? Pues en esta obra sí. Es una obra que Camilo, quien era un excelente pianista, por lo que me dijeron, que es la falta de, que fueran un excelente, por lo que me dijo, en estas cosas a miami, es una obra así. y como las dos, nos amenazas, en la obra de la gloria de la gloria, es una obra más grande, y, la obra más grande, y lo que vamos a hacer, en la obra de losinos. No, 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 no. 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 No, no.